Tengo tres minutos que alguien se reclame que no cumplí con lo que dije acá. Primero tengo que saludar al compañero Guillermo, al compañero de Ciencia Económica, que pusieron en los invitados del 24 de abril a los principales organismos sociales y de Arrozachi, el que es un lujo después de La Plata, que tiene una autoridad, la gente de Ford, María Pía de la Constitución Primerina y Sergio Maldonado, el padre de ese lujo asesinado por la gendarmería en el sur. Bien, compañero, yo quiero marchar dos cosas. Una, el miércoles y el martes y miércoles hubo una movilización importante de congresos a plaza de mayo, que no es una de las más grandes que hubo, pero fue importante en términos simbólicos y políticos. Lo cual, el martes, también hubo movilización, pero extrañamente, de sectores que no son importantes, históricos del gendarismo. Muy bien, yo diría, son enemigos, los de caballitos, los de flores, están en otra cosa, están preocupados por el viaje a Miami, el viaje a comprar cosas e instrumentos, en las principales centros de la tecnología, el 20% de lo que compran acá, etcétera, etcétera. Tienen la mentalidad, obviamente, propapitalista, a lo americano. Pero el otro día salió a la calle porque los números no le dan. No le dan los impuestos. Ya no pueden pagar los impuestos en la zona norte. Esta es la explicación que hay. No es decisión quimerista, ni van a votar a Cristina. Yo no me engaño, porque muchos de estos sectores tienen la cabeza quebrada, reputean todos los días que no le alcanzan los números, pero no le toquen a Macri o no toquen la política. Lo coro, el simple Macri, lo coro a ser antipolítica en práctica. La famosa bolsa del norte, que hoy está abandonada hasta por Feynman, pero que durante dos años dominó el país y le hizo ganar dos elecciones y hasta tres elecciones al margenismo. Entonces, saludo a los compañeros de Conómica. Vamos a ir con todo a esa iniciativa. Lo que digo para ir terminando, digo acá, hay dos grandes enemigos. Uno es el margenismo y otro es la recuperación de la democracia en el seno del pecoca, compañeros. La práctica del gobierno destruyó el cierto modelo de reagrupamiento. Estaba claro que el proceso del peronismo, porque después de entregárselo prestadamente a un candidato que sacó cinco puntos reiteradamente, que era el candidato de Clarín, y hoy desapareció de la escena, continuó apareciendo como estaba, como el otro que fue el candidato de Luna, la sindicalista que por acá lo nombraron en el 2000, y no existe más, es una figurita inexistente. El Taichetá, el Taichetá, el Taichetá, el Taichetá, ni voy a darle el apellido para no confundir. Entonces, digo, acá, si se juntan varios grupitos, etc., me parece bien, pero no va ni muy lejos. Acá hay que hablar de nuevo a los que ya estamos, a los que no están, a los que ya están, compañeros, a los que no están acá. Nos estamos hablando a nosotros, y entre nosotros estamos todos de acuerdo, más o menos, que más que menos. El problema es como pegamos el salto y le hablamos a los que votaron a Macri, que están dispuestos a la Fiji. Este es el gran desafío, el gran desafío que nos encontró Cristina cuando en Provincia se acentó y recandidata para salvar las tradiciones de diez años. Hizo el esfuerzo y está en manos de los huecos que están. Y es de la etapa de los intendentes, de las sindicalistas que luchan, de los yachis, y de los de Lungu y del Pablo. Entonces, compañeros, yo creo que la pelea por la democracia la vamos a seguir dando. Hoy no. Chao. Gracias. Gracias.